Hola Valeria, Marcela, Darío, Fuebeno en Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así comenzamos hablando de la Eurocopa donde Italia venció a Inglaterra por penales en Wembley y se llevó la Eurocopa. El seleccionario italiano de fútbol venció este domingo por penales a Inglaterra en un resultado final que fue de 3 a 2 luego del empate de 1 a 1 dentro de estos 90 minutos regulares y posteriormente el alargue de los 30 minutos y obtuvo la segunda Eurocopa de su historia en el estadio Wembley de Londres. Pasamos al deporte del tenis donde tenemos a un Novak Djokovic que ganó la final de Wimbledon y alcanzó la marca de Nadal y Federer. Estamos mencionando que Novak Djokovic ganó su sexto trofeo de Wimbledon este domingo también tras vencer al italiano Matteo Berrettini donde fueron por resultados 6-7, 6-4 y 6-3 luego de un partido que duró 3 horas y 23 minutos. Y ahora sí cerramos esta sección deportiva hablando de que tenemos a una Argentina campeón de América con gol del Rosarino Di María venció a Brasil en el Maracaná. La Argentina es campeón de América después de 28 años la selección sacó, se terminó sacando la mufa y pudo celebrar un título más donde le ganó 1-0 a Brasil con un golazo del Rosarino Ángel Di María donde después se dedicó el equipo a luchar y al final terminamos festejando ¿Por qué decimos festejando? Porque hay muchísimos argentinos que estamos esperando esta noticia, esta alegría dentro de este 2021 y como muchísimos dentro de las generaciones de los más chicos a los más grandes poder festejar en familia y poder tener un triunfo más, un título luego de 28 años es completamente una alegría. Y seguimos comentando donde los primeros minutos fueron claramente de una final donde Depol encima se encontraba Daine del brasileño Neymar, delantero del equipo seleccionado brasileño donde también Casimiro se encontraba arriba del capitán Lionel Messi y sin embargo por encima de estos 21 minutos un lujoso pase de Depol a las espaldas de Renal Doldi le permitió a Di María abrirse por derecha y abrir el partido con este resultado de 1-1 que terminó siendo el primer y único tanto del partido. Seguimos informando en TVMás